¡Ey, hey, hey! Ella se llama Liza, se sube todo el mundo, y soy profesional. ¡Ey, hey, hey! ¿A dónde estás peinada? ¡Ey, hey, hey! Dime cómo te llamas. ¡Ey, hey, hey! Dime cómo te llamas. ¡Ey, hey, hey! ¡A la vida de chica! Ella se llama Liza, se sube todo el mundo, Ella se llama Liza, se sube todo el mundo, y soy profesional. ¡Ey, hey, hey! 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 Dime dónde te llamas. ¡Ey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey! Dime cómo te llamas. ¡Ey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey! ¡Párate a visitar! Ella se llama Liza, se sube todo el mundo,